y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo que quiero ya destacar de un solo que los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción magnífica recomendación porque quiero destacar que sin duda este viernes se celebra lo que es el black friday una fecha importante en los eeuu pero que las empresas de todo el mundo han adoptado para traer lo mejor en cara a tener super ofertas y obviamente en tanto software así es que las oportunidades para realizar las compras por adelantado ya están llegando un solo y quiero enmarcar que claro que si este vídeo pues obviamente se trata de un sponsor pero siempre de lo mejor obviamente ofrecerte lo de la mano de poder que obtengas lo que son pues llaves licencias de toda clase de productos pero que sean totalmente accesibles y déjame decirte que claro que si este vídeo estaré ustedes gracias a google 24 que tienen magníficas licencias magnífica licencia en un repertorio exhaustivo acerca de licencias de todo tipo sting origin es boku play pero sin duda lo magnífico es que tienen pues este evento de black friday el cual lo están ahí lanzando es el especial el evento especial que justamente va a finalizar el viernes es el viernes pero prácticamente esto ya estará únicamente hasta el viernes el sábado ya prácticamente no estará y hay que destacar que es importante que ya puedes adquirir cualquiera de las licencias de los diversos productos de un solo ya por adelantado no debes esperar hasta el viernes si tú ya lo puedes realizar y vamos a irnos de la mano porque inclusive aquí está el magnífico el tan apreciado office 2021 profesional plus que si en efecto si te fijas sale a este precio que lo estás viendo 450 con 99 y que a este precio que es de oferta totalmente de oferta 37 con 91 una pc para windows 11 de se lo sale por ejemplo aquí en 15 con 36 esto esta sección son los precios especiales ya no debe de aplicar ninguna clase de código más sin embargo acá hay otros que si lo deben de aplicar el código del 50 por ciento y un código de 62 por ciento para también este que son varios combos así es que vamos a irnos ya de la mano por ejemplo si quisiera aquí lo que es el office 2021 simplemente darle aquí en adquirir o comprar ahora te enlazo directamente a lo que es esta página como dicho vamos a irnos de la mano vamos a darle al añadir a la orden de la compra debe de estar registrado aquí en lo que es útil 24 ya no puedo aplicarle un código de descuento porque porque ya tiene el código el más rebajado que es a este precio a este magnífico precio así es que ya es el precio de la oferta que están anunciando tal cual en esta sección así es que a eso te vas directamente vamos a darle login ahí hay algunas partes a la censurada porque sabemos cómo es todo esto en cuanto a lo que son las direcciones que te piden vamos a ir directamente en la orden de la compra nos dice aquí que office 2021 profesional plus una licencia a 37 con 91 procedemos a la orden de la compra y hay que destacar que con google 24 los métodos de pagos son totalmente confiables totalmente certeros vamos a darle aquí en proceder paypal o paypal enlace a una tarjeta de crédito así es que lo puedes realizar sin ninguna clase de problemas ahí vinculan lo que es tu paypal claro que debes estar con dicho registrado en google 24 para que de este modo esté llegando todo en efecto ahí directo a lo que es tu correo así es que dicho esto vamos a realizar lo que es el pago y una vez que ya todo se ha finalizado que ya todo está correcto que todo está sensacional pues déjame 7 que a tu correo electrónico te estará llegando que el pedido de office 2021 se ha completado con éxito te estarán marcando lo que es la llave de la licencia y directamente también lo que es el instalador 32 o 64 bits así es que lo puedes descargar directamente ahí es que te dejan todos los enlaces todos los instructivos prácticamente en el correo es muy importante marcar que si tienes alguna clase de duda pues totalmente los correos de soporte técnico te lo estará dejando abajo en la descripción son un medio totalmente confiable así es que tus órdenes directamente ahí completas en google 24 y pues también podemos realizar lo que es esta parte poder adquirir lo que es una licencia con el 50 por ciento de descuento llámese que por ejemplo queremos pues mira alguna de éstas vamos allá por ejemplo vamos a dar aquí en comprar ahora he dicho esto por ejemplo le vamos a añadir aquí a lo que ese garrito son cinco licencias de windows 10 home de windows 11 perdón de windows 11 home así es que podemos aplicar lo que es el código goles 50 si le damos aquí en aplicar lo que es el cupón ya no nos agrega acá directamente y no sale a tan solo 40 es decir la mitad del precio así es que puedes aplicar también lo que es el código goles 50 y proceder a todo lo que ya se hizo anteriormente es decir orden de la compra ahí vínculo con wallet ahí a proceder con el método de pago que es más fiable que es paypal y prácticamente todo el mismo procedimiento que ya se hizo anteriormente así es que pues ya lo sabemos toda esta parte de paypal ahí directamente el pago y como he dicho también puede aplicar también el pues el código de 62 por ciento por ejemplo llámese que quise por ejemplo esta versión de office 2021 profesional plus acá para cinco veces añadimos lo que es el carrito vamos a darle acá en añadir al carrito y simplemente lo que hacemos es darle clic aquí vamos a pegar lo que es goles 62 hablamos directamente en aplicar lo que es el cupón y si en efecto 77 con 92 así es que mismo procedimiento que ya hicimos anteriormente así es que ya lo sabes debe estar dejando todos los enlaces abajo ahí en la descripción para que puedes aprovechar lo que es el black friday con google 24 para que de esta manera puedes adquirir cualquier de las licencias que tienen aquí en este magnífico evento así es que hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo más de tutos fuera peace out